¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No se va contigo! A mí me gustaría, se lo está pensando, no sé. No sé, no sé. ¿Qué haces? ¡Preséntabela, cabrón! ¡Preséntabela! ¿Para qué, Nacho? ¿Para qué mentira, tío? No has cambiado nada, ¿eh? Y tú tampoco, cabrón. Es verdad. Yo qué sé, es que antes tampoco sabía qué hacer. Tío, has hecho lo que tenías que hacer. No meterte y ya está, joder. Sí, ¿te crees? Claro. Pero si me hubieses querido, ya hubieses... ¡Hobre! Me lía manporro. Joder, tío. No me alegro de que estés aquí, tío. ¿Qué? ¿Lo celebramos? Bueno, ¿cómo? Vamos a divertirnos. ¿Me saqué el bar de allí? Sí. ¿Sí, qué? Pues vas a entrar allí, vas a pedirte dos copas y te vas a ir sin pagar. ¿Eh? Que no piensa hacer eso. No, coño, ya te ayudo, es para la emoción. Que no, llevo dinero, si quieres te invito, ¿vale? Joder, Nacho, tío. ¿Todo lo que eres? Eres un cobarde. Hace años que no nos vemos, podría ser un poco normal por una vez. ¿Qué? No vale, tío, pero reconocelo, eres un cobarde, joder. ¿Otra vez? Qué pesado eres. ¿Lo ves? ¿El qué tengo que ver? Porque estás acojonado. Te lo digo en serio, ¿eh? No pasa nada. Te vas muy bien para sobrevivir y para hacer todo lo que me has dicho. Pero eres un cobarde. Nada, ya puedes marcharte. No me fío de ella. Oye, ¿habéis follado? ¿Qué dices? Para ya decir tonterías, ¿vale? No sé, menos mal, tío. No me extrañaría nada que lo intentara, ¿sabes? ¡Taxi! ¡Taxi! Yo todavía la quiero, ¿sabes? Yo ya me iba haciendo putada, ¿sabes? Bueno, también me he hecho un carro de vez en cuando. No es problema. Yo creo que seguí colgada por mí, ¿sabes? Bien. Te hablo en serio, joder. ¡Taxi! 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 ¿Sí? Hola, ¿está? ¿Está Carlos? No, no está. ¿Y sabes si va a volver? Pues no lo sé. Si te debe dinero, no te lo hago pagar, ¿eh? No, no, no me debe nada. Es que soy... Soy su hermano. ¿Y sabes dónde puedo encontrarle? Pues sí, son un par de lugares donde puede estar. Si quieres, llame ahí, va, te acompaño. Bien. Pero pasa, pasa, no te quedes ahí. ¿Te importa si fumo? No, estaría en fumar. No, está. Pues no, está. Bien. No, está. Bien. 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 Gracias por ayudarme.